Soy un blanco de mierda de un pueblo de mierda del sur al que nadie se molestaría en joder. Pero esta es la diferencia. Yo he conseguido ser alguien. Tengo las llaves del Capitolio, el mundo me respeta, pero tú sigues sin ser nadie. Solo eres un italiano petulante con un traje caro que se prostituye para los sindicatos. Ya nadie respeta a los sindicatos, Marty, están muriendo. Y nadie te respeta a ti. Lo único que llegarás a conseguir será chupársela a hombres como yo. Hombres con poder de verdad. Ah, sí. Puedo oler las pollas en tu aliento desde aquí. ¿Crees que puedes sacarme de mis casillas? Sí que puedo.